Me dice, hablo con el papá de Nicolás Julio y yo le digo, sí, se murió, me dijo. Así de frío. Nosotros llegamos acá a las 10 de la mañana y ni siquiera sabíamos dónde estaba nuestro hijo. Hay muchas cosas que no cuadran, y esas cosas nosotros queremos que se aclaren. El 19 de abril un hecho marcó la vida de una familia. De madrugada les comunican que su hijo de 24 años había caído por el balcón de su edificio ubicado en la comuna de Santiago. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo este joven ese día? Si hay algo que descartan, es un suicidio. Sin siquiera sospecharlo, la vida de este padre y la de su familia cambió por completo tras aquel llamado. Y ahora es la búsqueda de respuestas lo que lo impulsa a seguir adelante. Nicolás había entrado a trabajar a una empresa de marketing digital, a Urban, en enero, que entró tres meses a plazo fijo. Y en abril lo contrataron indefinido y le subieron el sueldo. Por lo tanto, él estaba pasando por una muy buena etapa, estaba pasando por una etapa muy positiva en su vida. Nicolás Julio Ángel vivía tal vez el momento más pleno a sus cortos 24 años. Había terminado su carrera de periodismo y tras unos meses a prueba en su trabajo, había conseguido un aumento de sueldo y un contrato indefinido. Un joven que describen responsable con sus estudios, puntaje nacional y muy querido por sus amigos. Horas antes de lo ocurrido, Alex nos cuenta que habló con su hijo, cómo lo hacían a diario, nada llamó su atención, estaba alegre y feliz como siempre. Nosotros hablamos con Nicolás el día 18, el jueves, tipo 20 horas, donde él nos había pedido que si lo podíamos ir a buscar, porque él estaba en Santiago, nosotros estamos acá en La Serena, si lo podíamos ir a buscar para que pasara el fin de semana con nosotros, porque quería llevarse a su mascota, que es un hurón. Entonces, y ahí estuvimos conversando un buen rato, bromeando, porque él era muy bueno para estar echando bromas y cosas así. Incluso quería que nosotros, le dijo, papá, si te traes el auto y me dejas el auto acá, y así yo me quedo con auto. Entonces empezó a bromear con ese tipo de cosas. Estaba muy positivo, dijo, papá, y como estoy de ceniciento, tengo que bajar a buscar la ropa que está en la secadora abajo en el edificio. Entonces, era totalmente normal. Pero a eso de las 4 de la mañana, este padre recibe un llamado que en una primera instancia pensó se trató de una estafa. Nosotros nos avisaron 5 para las 4, desde el teléfono de la polola de mi hijo. 5 para las 4 de la madrugada, nos avisaron y nos llamó, me llama un carabinero que se identificó como Cabo Segundo, no recuerdo el nombre. Me dice, hablo con el papá de Nicolás Julio, y yo le digo, sí, se murió, me dijo. Así de frío, se murió. Entonces yo le digo, ¿qué? Le voy a pasar con el papá de... Y me dice, pensé que era una de estas estafas que te pasan con un carabinero, que la persona está grave y después te empiezan a pedir plata. Yo pensaba que era ese tipo de estafa primero. Y yo corté el teléfono. Y mi hija llamó a la polola varias veces ya, y como a las 4.20 le contestó y ella le dijo que Nico se había lanzado. Bueno, eso generó, imagínate lo que generó en nuestra casa con sus hermanas, con la mamá, conmigo, que nos destrozó. Lo cierto es que el llamado confirmaría lo que de seguro ningún padre espera escuchar en la vida, la muerte de un hijo. Nosotros llegamos acá a las 10 de la mañana y ni siquiera sabíamos dónde estaba nuestro hijo. Nosotros desconocíamos, nunca nos había tocado pasar por estas cosas y nos dicen que, oye, pregunten en el Instituto Médico Legal. Preguntamos allá y allá estaba mi hijo. Recién supimos así y fuimos a ese lugar para poder ver cómo rescatamos a mi hijo de ahí, de ese lugar. Un viaje que nunca olvidará de la Serena Santiago en una van que le puso la empresa de su trabajo. No tengo idea si vino fiscalía, no tengo idea si vino carabinero. Solamente sé que hubo un parte, yo, de carabineros que fuimos ayer recién. Fui a preguntar a la cuarta comisaría si es que había algún dato de lo que había ocurrido con mi hijo y ellos me pasaron un parte, un número de parte para verlo en fiscalía y nada más. Si hay algo en que este padre es categórico es que no cree que la muerte de su hijo haya sido un suicidio, simplemente porque Nicolás no tenía motivos para atentar contra su vida. Todo lo contrario, estaba en esa etapa en que todo joven recién titulado esperaría estar. Mi hijo era una persona que toda la gente lo quería y que no tenía ningún síntoma depresivo. O sea, si no yo hubiera dicho, ¿sabes qué? El Nico estaba súper mal, venía con un tema depresivo y con esto colapsó. Pero no era así. ¿Qué pasó en aquel balcón del piso 13? Alex, padre de Nicolás, nos cuenta que ni siquiera sabe con exactitud a qué hora ocurrió el hecho y que hasta ahora ni policías ni fiscalía se han contactado con él. Voy a generar una querella de esto con todos los que resulten responsables porque no hay nada ya en ningún lado. Ya respecto a los temas de mi hijo, nadie me ha llamado, ni la fiscalía, ni carabineros, ni PDI, nadie me ha llamado y no hay que estemos en un proceso de investigación. Para este padre no resulta fácil volver a su propio departamento donde vivía hasta hace poco Nicolás. Si en su ánimo de que el caso se investigue, se reúne con nosotros claramente conmovido e intentando sacar fuerzas de donde a veces no hay. No sé por qué no se está haciendo una investigación con esto. Mi hijo estuvo botado ahí no sé cuántas horas. Y esto que a mí no me hayan avisado, que no me hayan dicho nada, que nadie se haya puesto en contacto con nosotros, yo creo que no es justo que a mi hijo lo hayan tratado como una bolsa de carne. Porque así nosotros sentimos que a nuestro hijo nadie tuvo consideración de lo que ocurrió con él. Hasta ahora solo tiene este parte de la denuncia, pero no conocen ni un detalle de lo ocurrido y tampoco lo han llamado a prestar declaración. Hacia este lado, ¿cierto?, que es donde cae el cuerpo de su hijo, se hizo una feria. Sí, sí. Se acordonó el lugar, se recuartó el lugar donde cayó su hijo desde el balcón. No, mira, nosotros llegamos a las 10 de la mañana y nosotros pensábamos que íbamos a encontrar acordonado el departamento. Y no estaba acordonado el departamento y después miramos por el... miramos... fue el día viernes, en la feria del día viernes. Y después miramos por el balcón y estaba hecha la feria, ya, y estaba funcionando la feria normal, cero respeto. O sea, no se puso ni se acordonó para sacar alguna evidencia, ningún levantamiento de lo que había ocurrido ahí. O sea, todo siguió normal, ya, y asumo que fiscalía ni nadie hizo ninguna investigación de esto. O sea, tanto el departamento como en la calle no se tomó ningún resguardo ni tampoco se prohibió el paso de la gente. Sí, yo... nada, nada. Nos pusimos en contacto con carabineros, quienes nos indicaron que en estos casos realizan la denuncia correspondiente y entrega los antecedentes a disposición de fiscalía, con quienes también tomamos contacto. Llamamos a la polola de Nicolás para conocer su versión al saber que habría sido la última persona en estar con él aquel 19 de abril, pero declinó hablar con nosotros. Lo que único que queremos es que se pueda honrar la memoria de nuestro hijo, porque nosotros no creemos que nuestro hijo se haya lanzado, ya. Nosotros creemos que fueron otras las circunstancias, que le ocurrieron a mi hijo, que produjeron que él cayera. Nos cuenta que solicitó cámaras de seguridad, pero hasta ahora no ha tenido ni un resultado, pide ser escuchado y que la muerte de su hijo se investigue en profundidad. Y cuando llegamos nosotros acá, ya, tampoco recibimos apoyo de nadie. Lo único que queríamos en ese momento era ver a nuestro hijo como, para poder despedirnos. En realidad fue muy doloroso para nosotros, porque mi hijo era muy buena persona, lo dijeron todos sus compañeros allá en el funeral en La Serena. Y acá los conserjes todos decían lo mismo. Nadie entendía, el administrador me dice, me decía don Alec, no entendemos, si al Nico todos lo conocíamos. Era muy caballero, muy respetuoso, se pasaba puro riendo. Entonces, no entendemos, no entendemos. Según los registros de carabineros, concurren al lugar a las dos de la madrugada, donde encuentran a una persona en la vía pública sin signos vitales. Especifican que al llegar, la pareja de la víctima manifestó que se encontraba en la pieza del departamento junto a su pareja y que ésta se retira hacia el balcón, percatándose posteriormente que se habría lanzado. Yo creo que esto se tiene que investigar y se tiene que investigar a fondo, como corresponde. Yo creo que no podemos tratar a un chileno, a un ser humano, como una bolsa, sino que tenemos que tratarlo con dignidad, como corresponde. Hijo de padres, hermanos, nietos. Entonces hay muchas cosas, amigos, hay muchas cosas que nosotros creemos que esto merece, que Nicolás Julio merece ser tratado con dignidad y no como una bolsa de carne, como hasta ahora han tratado a mi hijo. Nicolás era el menor de tres hermanos, un hijo querido, y que todos los días conversaba con sus padres pese a la distancia. Su padre lo recuerda con esos ojos que siempre sonreían, y ese es hoy el fondo de pantalla de su celular. Mi esposa no pudo viajar porque ella se me desmaya cada rato. Mi hija está ahora con un tratamiento psicológico, mi hija mayor, porque no ha soportado esto. Y con mi segunda hija tuvimos que hacernos los valientes y venir para acá para poder hacer esto, sino ya seguir pasando el tiempo. Me imagino que para usted tampoco es fácil estar acá. Para nada. Yo la verdad que me tuve que tomar un par de cafés para poder no quebrarme lo que estamos hablando, pero para mí esto es muy difícil, muy difícil. Y creo que es muy injusto que no se haya estado haciendo una investigación porque se haya asumido una sola versión. Y se escuchó eso y la versión se dio por hecho. Y yo veo así que cerraron el tema. Esta situación se tiene que abrir, se tiene que investigar, porque yo creo que aquí la cosa no está clara. Hay muchas cosas que ya la tiene la abogada, que no cuadran. Hay muchas cosas que no cuadran. Y esas cosas nosotros queremos que se aclaren. A más de una semana de la muerte de su hijo, los cuestionamientos e incertidumbres aparecen a diario. Dice que desde que recibió ese llamado y comenzó ese largo viaje de la Serena a Santiago, apenas duerme. Y hoy es ese amor incondicional lo que tiene a este padre de pie, exigiendo respuestas por Nicolás. Música